Te escucho. Pero esta parte de Domingo Contreras que me consta como le preocupa su entorno y el medio ambiente. Más adelante también yo quiero, Ruskin, que actualicemos con relación al clima. Hay unas inundaciones. 23 provincias en alerta, se esperan muchas lluvias y tenemos unas imágenes y unas gráficas de cómo está la situación actualmente. ¿Cómo está el nordeste para allá, Samanabo? Yo voy para la terreno. Va a llover mucho para allá también. Te recomiendo que lleve tu parado. Quiero decirle, no he hablado con... Creo que yo ya he estado coordinando lo del almuerzo con esto de la terrena que Domingo me pidió y me pidieron algunos sectores de Samanac que interviniese yo como una parte neutra. Como yo no soy político, yo quiero decirle a algunas autoridades allá que estaban proponiendo lugares donde hacer el almuerzo que no es donde ellos propongan. Yo tengo que estar de acuerdo con eso porque el único que no tiene ningún tipo de interés político ahí y voy a hacer ese viaje hacia allá, cubriendo yo todas mis cosas, soy yo. Entonces, que no quiero que me impongan el lugar ni asuntos políticos y no me salgo de esa vaina. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a ir allá con mi afán de contribuir con mi pueblo Samaná y con ese vertedero de terrena que está afectando el turismo allí. Lo que yo quiero es que todos nos unamos más allá del asunto partidista, porque mucha gente quiere aprovechar esto políticamente. Entonces, a mí que no me usen de eso. Y voy a ir con todo el buen propósito de ayudar y de contribuir. Quería dejar esa parte.